Con el aterrizaje del primer vuelo de la aerolínea World Atlantic en el Aeropuerto Internacional Abel Santa María de Santa Clara, se reinician las operaciones entre Estados Unidos y las provincias centrales de Cuba. Unos 80 pasajeros arribaron a la terminal aérea, que se encuentra lista para recibir más de una veintena de vuelos semanales de las diferentes aerolíneas que reconectarán a Santa Clara con varias ciudades estadounidenses. Felizmente comenzamos por aquí, por Villa Clara. Nosotros tenemos la representación en Selimar, que es la que ha contratado con varios charteadores. Tenemos siete charteadores que ya han contratado con nosotros. Confirmaron los contratos y debemos tener una frecuencia de 26 vuelos semanales. Y bueno, está prevista la comercialización desde Santa Clara a principalmente la ciudad de Miami, Tampa, Miami todos los días, Tampa va a operar miércoles y domingo. Y bueno, en un futuro cercano debe incorporarse a la ciudad de Formelio. Hay una compañía norteamericana interesada también en iniciar vuelos de la ciudad de Formelio. De momento serían dos ciudades y bueno, una tercera posible a incorporarse en el futuro. De momento van a operar tres líneas aéreas, World Atlantic, que es la que hoy comienza las operaciones, después Swift Air y Global X, que fue una línea aérea que se incorporó recientemente a la superación del país. Una vez más, el segundo aeropuerto con mayor cantidad de operaciones del país se convierte en el primero en recibir vuelos charter desde Estados Unidos, como ocurriera en 2016, cuando iniciaron las conexiones aéreas entre Estados Unidos y las provincias cubanas. En Villa Clara, Sandra González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.